¿No te oigo Emiliano? ¿Es así? Ahora sí ¿No. Kiyoko-san ha Seito Sucurita Uchi de ¿Gem o Sitarimashita ¿Sitarimashita? ¿Sitarimashita? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. nos apunten, tenemos aquí el primer verbo limpiar soji-suru soji-suru con la o larga que en romaji se escribe so soji-suru lavar la ropa senta-ko-suru senta-ko-suru ahí número 5 go-ban Tina realiza por favor Emilia no san adelante Rovato san wa mudo dachi ni aったri ega o no este ega o mi taty mas mi taty shimashita i des rovato san wa Tomodachi ni ettari Eiga o mitari shimashita Robato hizo cosas Como encontrarse con amigos Ver películas etc La última Rokuban Número 6 Tenemos que Yamashita sensei en este caso fue a un onsen Hot spring es onsen En japonés Y rested es descansar Entonces sería el verbo Descansar en japonés Que es yasumu Yamashita sensei en este caso fue a un onsen 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 Ni Y Iki 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 tari El verbo es iq Su forma en t ¿Cómo sería? I-t Ok Su forma pasada corta entonces I-ta Ok I-ta Bien Onseni I-tari Ok Onseni I-tari 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 Ya me revolví El verbo es yasumu Habría que ver su forma corta ¿No? Pasada Ahora La forma en corta La forma corta Se obtiene La forma corta pasada Se obtiene Desde la formente Entonces ¿Cuál sería la forma en t De yasumu? Visto que es un verbo que termina en mu Yasunde Yasunde Forma corta pasada entonces Yasunde Ok Ya tenemos allí Hay que completar Eddie Creo que era Eddie Sí Eddie-san Yasunde I-tari I-shimashita Ahí Suaves Perfecto I-tari I-tari A ver entonces Quedaría Yamashita Sensei Va Onsen I-tari Yasunde I-shimashita ¿Alguna pregunta? Esto se podría escribir Para uno mismo Como si escribiera Un diario Como contar Lo que hice Poner como Quino Y ya Poner la oración Pero recuerda que Siempre da esta sensación De decir cosas como ejemplo Nunca son digamos Cosas Una lista Si quisieras utilizar una lista Ahí sería otra estructura O sea la estructura normal De frase por frase O la forma en T Aquí con la estructura Tari Tarisuro La puedes utilizar Cuantas veces quieras Solo teniendo en cuenta Que la sensación Que se da Al utilizar esta estructura Es que Las acciones Que muestras O que expresas Con Tarisuro Son acciones De ejemplo Ok Como para decir Hice cosas Por ejemplo Tal, tal y tal Ah Yo entendí Como por ejemplo En el de Ken Que dice Que limpió su cuarto Y de entender Que También hizo como por ejemplo también limpio su ropa ¿se podría decir así? ok Emiliano-san me salió que levantaste la mano ¿o fue de la anterior? yo levanté la mano a Emanuel-san, adelante cuando el verbo la forma corta pasada del verbo acaba en da ya no es necesario agregar el tari, sino se deja exacto, porque ese ta es de la forma corta pasada ok entonces desde allí viene si la forma corta pasada del verbo es en da entonces será dari ok, arigatou sensei ¿qué más? ¿alguna otra duda? ¿quién? ¿quién? ok perfecto bien chicos entonces vamos a pasar a ver otro tema otro punto ok solo denme un segundo ok la siguiente estructura que vamos a ir viendo es la estructura kotogaru kotogaru es una estructura que nos la vamos a utilizar en el sentido de indicar algo describir algo pero dejando en claro de que eso que estamos diciendo se ve como una experiencia se ve como algo que yo he hecho como en algunos casos como un hito en nuestra vida por ejemplo si yo quiero decir que tuve la experiencia de escalar el monte Fuji es algo que no todo el mundo puede decir que ha hecho entonces si yo lo estoy contando en anécdota de viaje o estoy hablando con alguien eso lo voy a marcar lo voy a escribir perdón lo voy a expresar con la estructura kotogaru que ahora vemos como se forma para indicar o dejar en claro que yo tuve la experiencia de hacerlo es algo que yo lo veo como como importante para mí por lo cual lo marco como experiencia entonces yo digo Fuji-san ni no botta kotoga arimas tuve la experiencia o he tenido la experiencia de escalar el monte Fuji ok se va entendiendo entonces la estructura más que estructura perdón el contexto de uso sí igual es con la forma en T corta pasada ¿verdad? vamos a ir viendo pero por lo general sí tengo otra frase acá aprovecho que si podrías ayudarme a leer por favor la segunda Takeshi-san Takeshi-san jiu-gyo o yasunda koto ga arimasen ok Takeshi-san wa jiu-gyo yasunda koto ga arimasen jiu-gyo no imi wa clase no ahora aquí tenemos aquí tenemos diferentes formas en la frase anterior teníamos arimas koto ga arimas ahora tenemos koto ga arimasen ok aquí lo que estamos diciendo es que Takeshi nunca se ha ausentado de clases es una característica de Takeshi que yo quiero poner en realce en esta descripción si algo se de Takeshi es que nunca se ha ausentado de clases jiu-gyo yasunda koto ga arimasen y deska hay sí sí hay ahora vamos a ver cómo funciona la estructura a utilizar va a ser entonces la siguiente tal cual como había notado su compañero tenemos verbo en su forma corta pasada afirmativa seguido de koto ga arimasen para indicar haber tenido la experiencia de hacer tal cosa ahora en un contexto más conversacional si alguien nos pregunta algo utilizando koto ga arimasen has tenido la experiencia de puntos suspensivos vamos a poder responder utilizando arimas o arimasen para decir sí o no o solamente arimas o arimasen o vamos a poder repetir toda la estructura verbal por ejemplo a ver quien me ayuda a leer esta esta pregunta por favor para decir que sí podemos decir hay ita koto ga arimas si he estado o puedo simplificar esa respuesta y decir hay arimas pero lo que no puedo decir es hay koto ga arimas porque si yo en mi respuesta añado koto sí o sí tengo que añadir el verbo porque no puede estar solo koto o digo simplemente hay arimas o digo hay ita koto ga arimas no puedo decir hay koto ga arimas esto es algo importante que espero que lo tengan en cuenta no sé si alguien tiene alguna pregunta no solo que bueno no no es pregunta pero se había pensado muchas veces cómo se podría decir eso de no sé i ever been o i've been y pues ya ahora ya se ya fue revelado sí de hecho es que es esta no es esta estructura es que justamente en nuestros idiomas en español o en inglés mismo se utiliza ciertas estructuras en japonés la estructura que se utiliza es añadirle algo a lo que ya se hizo no entonces koto ga aru es la estructura que pone en realce esta situación no la estructura que pone digamos que deja en claro que se ha tenido la experiencia de esto que si se ha hecho esto en la vida o que nunca se ha hecho esta otra cosa en la vida entonces esta es muy específica también es muy útil para quien para por ejemplo cuando te piden una una carta de presentación cuando envías un currículum no siempre hay que escribir por ejemplo un poco de uno mismo usualmente hay que utilizar esta estructura allí no se vuelve útil porque si yo por ejemplo tengo tuve la experiencia no sé de trabajar un año en una empresa la cual me dio la experiencia de para poderme luego candidar a otro trabajo yo lo pongo aquí lo marco con Koto Garu entonces por eso es útil ok por eso se vuelve útil porque yo lo pongo en realce algo y desca ahí vamos a hacer algunos ejemplos ejercicios y los que quedan los terminamos el día de mañana ahí tenemos estas son algunas cosas que ha hecho nuestro querido compañero John que vemos aquí vamos a crear frases utilizando la estructura de Koto Garu cuando veamos el Maru vamos a poner que si hizo que si ha tenido la experiencia de hacer algo cuando veamos el Batsu vamos a poner que no ha tenido la experiencia de realizar algo como por ejemplo tenemos aquí comer tempura la frase quedaría tempura pero tenemos un Batsu al ir a Tokio entonces Tokio ni 行った こと que no ha tenido Sí, sí, sí. Hay cosas que estudiaban franceses. Perfecto. 3. Para esta estructura de trabajar, ¿se utiliza el trabajo? Sí. ¿Hay un trabajo en el restaurante? Hataraku es un verbo en ku, ¿no? En este caso, en este tipo de verbos, pues habría que ver la conjugación en la forma corta, pasada. Hataraku es hatarai te en su forma en te. ¿Cómo sería su forma corta, pasada? Hataraita. Ok. Hataraita. Ahora toda la frase. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Hay un trabajo en el restaurante? 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 ¿Nunca he tenido la experiencia de escribir una carta de amor? Ahí, bueno, ahí veo que dice Erabureta ¿Es la única forma de decirlo? ¿O hay otra forma de decir con Tegami? ¿Carta de amor? Carta de amor es Erabureta Sí, es la forma más común Ok Bueno Erabureta ¿O Caita Coto ¿Garimasén? Eso es Erabureta ¿O caita Coto ¿Garimasén? A ver, aquí la diferencia con Erabureta Con Tegami Es que Tegami puede ser cualquier cosa Cualquier tipo de carta Entonces Tegami es algo, no sé Quiero saludar a un amigo Tegami No quiero enviarle una carta a la familia Tegami Pero si quiero enviarle una carta a alguien A quien tengo sentimientos más fuertes No de este tipo Erabureta ¿Ok? ¿Y de acá? Ahí Bien chicos, a ver Las que siguen por favor intenten realizarlas para mañana Así como Como hemos estado haciendo Así que los espero por favor mañana Para desde las 6 hasta las 10 No sé si alguien tiene alguna duda antes de terminar por hoy Yo, pero si gusta mañana Es sobre este mismo tema Pero mañana que resolvamos lo hacemos Ah, vale, vale No hay problema Acuérdate por favor Ahí Ahí Bien chicos, los dejo Espero que tengan un buen Un buen día Nos vemos mañana Matasta Matasta Matasta, gracias Matasta Matasta Gracias a ustedes Matasta ¡Gracias!